El ministro israelí de Defensa anunció este domingo que el martes volverá a abrir el único paso fronterizo por el que circulan mercancías entre Israel y la franja de Gaza a condición de que haya calma. Si entre hoy, domingo, y mañana prevalece la calma de ayer autorizaremos el martes que el paso fronterizo de Kerem Salom recupere su actividad normal, indicó el ministro Abirdor Lieberman, en un comunicado. Lieberman subrayó que el sábado, fue sin duda el día más tranquilo desde el 30 de marzo, la fecha en la que empezó en la franja de Gaza una ola de protestas en la barrera que separa el territorio gazzatí de Israel. Desde entonces, 149 palestinos fueron abatidos por el ejército israelí. Israel anunció el 9 de julio el cierre del puesto fronterizo de Kerem Salom, el único por el que circulan mercancías entre el enclave palestino e Israel. Las autoridades israelíes también redujeron la zona marítima en la que está permitida la presencia de los pescadores gazzatíes. La franja de Gaza vivió este semana una escalada de violencias que provocó la muerte de cuatro palestinos, tres de ellos miembros del brazo militar del grupo islamista Hamas que gobierna en Gaza. También murió un soldado israelí por disparos palestinos por primera vez desde el final de la guerra en Gaza, en 2014. Tras el acuerdo de un alto el fuego el viernes, los hombres de Hamas no lanzaron ningún cohete. Solo una cometa incendiario alcanzó el territorio israelí. URL corta.http.2.barra.barra.rbb.cl.barra.ksw.k.